Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Eugenio de Lima, Perú. Este es un video netamente técnico, dedicado exclusivamente a los amantes de la electrónica. Mucha gente me ha pedido que continúe con los videos de la electrónica básica e intermedia y avanzada. Pues bien, este es un video muy interesante porque les voy a explicar paso a paso. Se trata básicamente de una guía teórico práctica de cómo poder medir componentes electrónicos y pequeños componentes eléctricos como resistencias, condensadores, sobre una placa de circuito impreso. Como muy bien saben ustedes, en electrónica tenemos que tener ciertas consideraciones para poder medir los componentes electrónicos. Pues la placa presenta una cierta capacitancia eléctrica y una resistencia inductiva interna que permite que las mediciones se hagan no tan viables y fallibles. Entonces necesitamos pues tener algunos conceptos básicos, teóricos y prácticos de cómo poder medir estos componentes electrónicos. En este video les voy a explicar paso a paso, por eso se trata de una pequeña guía, de cómo realizar las mediciones sobre una placa de circuito impreso. Pues bien, vayamos a la teoría, a la práctica y en esta guía teórico práctica paso a paso. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, es el momento de poder hablar de cosas más serias acerca de la electrónica. Es el momento de poderles enseñar cómo reparar una placa y cómo medir componentes sobre la misma placa. Para ello, en nuestra travesía electrónica y técnica del día de hoy, vamos a emplear ciertas herramientas. Voy a mostrarles algunas herramientas que voy a utilizar. Voy a usar un pequeño desarmador estrella, bueno, no tan pequeño, es un desarmador largo. Vamos a necesitar algunos, una pequeña pinza o alicate de pinza, un pequeño desarmador plano. Algo importante, una pequeña lupa. Yo voy a usar aparte la lupa, unos lentes exclusivos que me envió Van Gogh hace un tiempo atrás. Que de repente hago un review después, unos lentes especiales con cambio de lupas. Porque la verdad es muy interesante poder entender y sobre todo saber los números de los componentes y las bandas de colores que necesitamos poder determinar. Vamos también a usar un pequeño soldapool, así le llamamos acá, para poder desoldar los componentes eléctricos. En este caso, los componentes electrónicos. Vamos a necesitar también, algo importante, en este caso, nuestro portacautín. Un cautín de punta de lápiz de 20-25 watts, muy importante, que esté caliente. Y con la punta limpia, ya hemos hecho videos acerca de cómo poder soldar componentes electrónicos. Y algo importante, una buena soldadura 60x40 de plomo estaño. Y yo uso, suelo usar una pasta especial para soldar. Pueden usar flux, la verdad que yo prefiero usar una pasta, es ya a criterio de cada uno. Esto es básicamente lo que vamos a necesitar en este video. Lápiz y papel también vamos a usar, porque vamos a hacer una pequeña descripción de los componentes y cómo es que funcionan. Ojo, este es un video altamente técnico. Muchas personas se quejaban en mi canal o me hablaban de que hacía muchos videos de Arduino, de Raspberry y de ciencia y tecnología. Y me estaba yendo por otro lado, por el lado de la fuera de la electrónica. Pues bien, ahora sí, vamos a entrar de lleno con la electrónica. La verdad, la electrónica no solamente abarca esto, sino también abarca la ciencia y la tecnología. Así que igual, voy a seguir haciendo videos de los otros tipos. Pero el día de hoy, este es un video altamente técnico. Y voy a explicarles cómo poder medir componentes electrónicos sobre una tarjeta de circuito impreso. Para ello, vamos a hacernos valer de este pequeño adaptador de corriente. Es un adaptador de una pequeña fuente de switching de alta calidad. Es un producto interesante. Como pueden ver acá, es un adaptador de 12 voltios 5 amperios. Esto me vino con las tiras de LEDs que compré acá en Perú. Y lo he utilizado en muchos de los proyectos de aquí en mi canal. No se me han mal logrado. Lo que he hecho es mejorar la cantidad de corriente que me puede entregar este componente o este dispositivo. En este caso es 12 voltios 5 amperios máximo. Y ya ustedes van a, con el transcurso del video, vamos a explicar cómo es que podemos ampliar este valor y tener un adaptador de mucho mayor cantidad de corriente. Para ello, obviamente, este producto viene con su cable de corriente. Que lo estoy mostrando en este momento. 12 voltios y su cable de corriente. En primera instancia, vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con lo básico. Para ello, vamos a desarmar con nuestro desarmador pequeño. En este caso, los tornillos. Tiene solamente dos tornillos. Vamos a ponerlos por acá. Y vamos a hacer una pequeña descripción rápida de cómo es que funciona esta pequeña fuente switching. Y ahí lo tenemos. La descripción es rápida porque nosotros no podemos pretender reparar algo si no tenemos un conocimiento básico, al menos, de cómo es que funciona una pequeña fuente switching. Si un adaptador entra en la corriente alterna por este lado, es regulada por los cuatro diodos, en un puente de diodos. Antes de que entre el puente de diodos, entra un pequeño fusible. Que no es más que otra cosa, una pequeña resistencia o una pequeña bobina de un pequeño filamento de una cantidad de amperios suficiente como para que trabaje la parte electrónica. Luego va al puente de diodos. Es rectificado por un condensador, en este caso, de 33 microfaradios, 400 voltios. Y finalmente, llega a la parte electrónica, va a un transistor MOSFET. En este caso, se está usando un transistor MOSFET que lo vamos a hablar luego. Va a la parte electrónica, a un preamplificador. Y esta sección electrónica oscila a una alta corriente, llega a un octoacoplador, luego a un transformador de unos pequeños filamentos o unas bobinas. Y finalmente, a alta velocidad, el switcheo hace de que la corriente sea regulada por un diodo. Y finalmente salga, en este caso, regulada también, no regulada, sino filtrada por un condensador. En este caso, es un condensador de 1000 microfaradios, 16 voltios. Y a la salida, vamos a tener un voltaje de aproximadamente 12 voltios de corriente continua. El corazón de esta pequeña fuente de switching es, obviamente, el circuito oscilador. En este caso, el circuito utilizado por un transistor MOSFET de alta velocidad. Ojo, es un transistor MOSFET de alta velocidad. Vamos a ir descifrando paso a paso y vamos a ir midiendo los componentes uno a uno, señores. Uno a uno. Esto no lo van a ver en otros videos en YouTube. Aquí en YouTube podrán encontrar muchos youtubers que se jactan de ser electrónicos. Pero, a decir verdad, hacen videos de 5 minutos o 8 minutos. Así que este es el momento de que ustedes puedan determinar si seguir viendo o no este video. Lo que yo quiero darles a entender es que en mi canal no van a encontrar nunca videos de 1 minuto ni de 5 minutos. Van a encontrar videos mucho más largos porque mi intención es poderles explicar paso a paso como aprender a medir o probar componentes electrónicos y, lo más importante, sobre la placa de circuito impreso. Que es lo que vamos a ver en estos momentos. Así que si no te interesa este video, es el momento de que te retires si no tienes tiempo. ¿Ok? Así de claro y sencillo. ¿Ok? Vamos a empezar. Hemos hecho una pequeña descripción del video, de lo que vamos a ver. Y ahora sí, lo que vamos a hacer, vamos a entrar a la parte básica. Para ello vamos a usar, se me olvidó en la primera sección, poderles mostrar un pequeño multímetro del que yo uso realmente en mi laboratorio. Este multímetro es de alta calidad y de muy altas prestaciones. No sé si ahí lo podrán ver mejor. No creo que lo vamos a parar. Así que vamos a continuar con las reparaciones en estos momentos. El primer paso para poder reparar es determinar cuál es el problema del adaptador. Si el adaptador no enciende, simplemente, o no entrega el voltaje a la salida. En este caso de los 12 voltios. Entonces podemos determinar que hay que ir empezando de adelante hacia atrás. Y adelante hacia atrás significa empezar por lo básico. En este caso, por el cable. Entonces, la primera prueba que debemos hacer siempre es, primero, saber si la corriente de alimentación, la corriente alterna, porque esto es un adaptador, es decir, convierte la corriente alterna en corriente continua. Y, por lo tanto, lo que necesitamos es saber o entender si el corriente de entrada, la corriente de entrada o el voltaje de entrada de los 220 voltios, para el caso de EPU, ingresa y está saliendo, ingresa por el enchufe y llega al adaptador. Para ello, vamos a hacer una pequeña o una rápida medición de continuidad. Continuidad. Y ahí estamos en continuidad. Tenemos las puntas. Marco. Debe marcarte 0 ohmios. Entonces, la primera prueba es saber si nuestro cable, desde el enchufe hasta la entrada, se encuentra en buenas condiciones. Si pita y marca cerca de 0 ohmios. Está bien. Ahí no hay nada. Acá debe ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien. Ahora le damos la vuelta y tomamos el otro conector. Y debe marcarme la otra entrada. Cerca de 0 ohmios. En este caso me está marcando un cierto nivel de resistencia. Ahí está. 0.9 más o menos varía porque obviamente no se ha hecho un contacto real. ¿Ok? Entonces, si hay un cruce en la placa o nosotros conectamos y hacemos un cortocircuito, podemos también saber en estos momentos si hay un cortocircuito en el cable. Puede ser que el cable se haya roto acá o internamente se hayan unidos los contactos del cable. Por lo tanto, si yo marco acá, debe estar abierto siempre. Ojo con la letra ya tiene que estar abierto. Y no debe marcarme nada. Como en este caso. Si yo marco los dos cables y me marca así. Un cortocircuito, o sea, 0 ohmios. Es porque existe un cortocircuito en el cable y obviamente los fusibles van a volar en la casa. Así que el primer punto de prueba es siempre el cable. La entrada o la toma de entrada de nuestro adaptador. Ok, el siguiente punto de entrada, ya sabemos que la corriente ingresa por los 220 voltios acá. Y luego tiene que ser, tiene que llegar a un pequeño fusible. Acá podemos ver que existe un pequeño fusible. F1, incluso en la misma placa existe la nomenclatura de F1. Incluso acá, al parecer ha tenido, o la misma placa contemplada, la presencia de un NTC. Es un sensor de temperatura. NTC es de coeficiente negativo de temperatura. Pero obviamente no lo han puesto y han preferido ponerle un pequeño fusible. En este caso un F1, que no es más que otra cosa que un pedazo de cable, que cuya resistencia interna del cable soporta toda la cantidad de corriente que necesita la tarjeta. Entonces, ¿cómo medimos un fusible? Sencillo. Igual, seguimos en la toma de continuidad de resistencia. Y nos debe marcar un nivel muy, muy, muy cerca a cero. Me está marcando aproximadamente 0.000 ohmios el multímetro. Suelto. Estoy midiendo el fusible. Un fusible es un pedazo de cable que nos permite dar continuidad. Si existe un cortocircuito o una sobrecarga en la parte electrónica, va a haber una mayor cantidad de corriente que requiere el dispositivo o la parte electrónica. Y obviamente este señor va a comenzar a consumir mayor cantidad de corriente, más de lo que necesita y se va a abrir. Esa es la función de un fusible. Es decir, proteger a la parte electrónica de un cortocircuito o de una sobrecarga. Entonces, hemos visto de que el fusible está bien. Ahora vamos a ir electrónicamente. Debería ir la placa, debería ir la placa, o en este caso la corriente en la placa, hacia los diodos o el puente de diodos. Para luego, posteriormente se filtraba por el condensador. En este caso el condensador que está acá. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con medir los diodos. Estamos en continuidad, el multímetro lo ponemos en la sección de diodos. Ojo con el detalle. ¿Y qué es un diodo? Es un diodo, no es más que otra cosa que un componente electrónico. Vamos a diagramar, vamos a ir con una parte, con una parte, la parte técnica. Hemos visto el fusible. Que está aquí, como FU1, o FUS. Ojo con el detalle, FUS, fusible. Es este señor de acá. Y ahora vamos a empezar con la descripción del diodo. Que ya lo hemos visto y lo hemos hablado en muchos de mis videos. Pero como estamos empezando de cero, con la parte electrónica, la electrónica básica. Así que vamos a describir rápidamente cómo es que funciona, en este caso, un diodo. Un diodo funciona o permite la circulación de corriente en un sentido. Es decir, en este sentido, siempre y cuando que se volarice el ánodo del diodo con un voltaje positivo y el cátodo del diodo con un voltaje negativo. Por lo tanto, cuando yo marco o pretendo probar un diodo, lo que tengo que hacer es poner las puntas y medir solamente el flujo de corriente en un solo sentido. Si yo pongo el rojo acá y el negro acá, la punta roja acá y la negra acá en la sección del diodo me debe marcar en un sentido. Y si yo invierto las puntas, la corriente no va a circular porque está invertido o polarizado de manera inversa. Por lo tanto, el diodo solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. Ok. Sabiendo esa descripción, rápidamente vamos a ir a medir todos los diodos. A decir verdad, electrónicamente, cuando uno necesita medir los componentes de una placa, no solamente necesita saber realmente el funcionamiento de la placa. Si no conoces el funcionamiento de la placa o no tiene los voltajes de referencia que podemos usar para la reparación, entonces tienes la segunda opción. La primera opción, si tú conoces y tienes unos skills muy elevados, podrías hacer pruebas alimentando el voltaje y midiendo los voltajes y en función a las mediciones puede determinar cuál componente está dañado o no. Pero con este caso, como estamos empezando de cero y de repente somos personas que no tenemos los altos conocimientos para poder reparar una placa, si no estamos empezando poco a poco, lo ideal es no realizar mediciones con voltajes ni con corrientes en línea o en vivo. Por lo tanto, es mejor hacer las pruebas sin ninguna alimentación como lo que estamos haciendo en estos momentos. Para ello, vamos a empezar a medir los diodos de toda la placa. Vamos a empezar por los diodos del puente de diodos. Vamos a continuar con este diodo de acá, en este caso con este diodo zener y finalmente con el diodo de salida y vamos a ver las diferencias que podemos encontrar cuando medimos el diodo y de repente vamos a poder encontrar una medición rara o distinta y ahí es donde vamos a hacer la explicación. Ok, vamos a empezar nuevamente en cero. Pongo el multímetro en mi sección de diodos. Continuidad, diodos. Entonces, hemos dicho que el diodo para este caso nos permite que hace circular la corriente en un sentido, solamente en un sentido, solamente en un sentido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ponerla, tenemos el diodo, tiene una franja que es el negativo, el negativo, el positivo y luego invertido. Acá el negativo, el positivo, el negativo y el positivo. Entonces vamos a empezar acá poniéndolo en sentido directo y debe marcarme. Me marca en un sentido, 0.5916 y acá no me debería marcar. Eso es un indicador de que el diodo se encuentre en buen estado. Vamos a ponerlo acá para que se pueda ver. Ahí, vamos a medir el segundo diodo, me marca en un sentido y luego si yo invierto la polaridad no me debe marcar, efectivamente no me marca. Luego, en este otro diodo que es la siguiente sección del puente de diodos, me debe marcar en un sentido igual, pero los diodos están puestos en sentido contrario. Por lo tanto, invierto las puntas, el negativo, con la raya, que es el cátodo, ahí me debe marcar y efectivamente me marca y aquí lo mismo, me marca y aquí, en este sentido, no me debe marcar. Vamos a ponerlo ahí para que se vea, acá mejor, para que se vea. Ahí no me marca y acá tampoco me debe marcar. Por lo tanto, los cuatro diodos del puente de diodo están trabajando perfectamente. Vamos a ver este otro diodo. Ojo, estamos haciendo las mediciones en la placa con los componentes soldados sobre la placa y es un trabajo sin alimentación. Vamos a probar en un sentido. Me marca, invierto las puntas, pruebo en un otro sentido, no me debería marcar y efectivamente no me marca. El diodo de acá también se encuentra en óptimas condiciones. Este otro diodo es un diodo zener. El sentido, o en este caso, el diodo zener. ¿Por qué es un diodo zener? Porque tiene, vamos a ver, dice Z1, tiene efectivamente, perdón, tiene efectivamente la nomenclatura de Z1 y por lo tanto este es un diodo zener. ¿Y qué es un diodo zener? El diodo zener es un componente semiconductor que también permite permite el flujo de corriente en un sentido el ánodo y el cátodo permite el flujo de corriente en un sentido u otro pero cuando existe un voltaje de avalancha que sobrepasa el voltaje de corriente del voltaje que necesita el diodo hace que circule una cantidad de corriente y por lo general los diodos zener nos permiten trabajar para fuentes y regular el voltaje. Por lo general son diodos zener de 5.1 voltios en este caso debería ser un diodo zener de 12.1 voltios ¿no? aproximadamente el sentido de cómo se prueba es el mismo así que vamos a probar este otro diodo zener de igual manera que el otro diodo que los otros diodos que hemos estado viendo la punta negra negativo la punta roja es positivo el cátodo a la izquierda arriba acá el cátodo y el ano la franja negra es el cátodo me marca un valor superior acá en los otros diodos me marca 0.5 cuando invierto las puntas no me marca nada es un indicador de que el diodo zener se encuentra en buen estado acá existe otro diodo no marca y en el sentido directo me marca y finalmente puedo finalmente podemos probar este diodo de salida básicamente la salida del transformador está oscilando a una alta velocidad y lo que permite es que esa oscilación a alta velocidad que es lo que se conoce como switching producido por el MOSFET nos va a permitir que salga exista un voltaje de salida en este caso de 12.1 voltios 12.2 voltios a la salida y luego sea filtrada por el condensador ahora vamos a medir este diodo rápidamente me marca me marca en un sentido este es un diodo de alta velocidad ojo este es un diodo de alta velocidad mucho más grande como en este caso debe ser un diodo que soporta más de 5 amperios que es la cantidad de corriente que decía las especificaciones más de 5 amperios por lo tanto la corriente de salida debe ser soportada por el diodo porque la salida me marca un valor de 0.3257 y si yo marco acá no debería marcar pero vemos que si existe una diferencia esa acá por ejemplo 0.3 y cuando yo marco en sentido inverso no debería marcar pero me marca me comienza a marcar y luego como que se llega a 0 que debería estar en 0 y esto es porque por la capacitancia parásita que entrega la capacitancia o la capacidad de la carga del condensador de salida por lo tanto me está dando un valor en sentido directo bien pero en sentido inverso debería ser 0 pero veo la descarga del condensador entonces si yo quiero asegurarme realmente de que la medida está bien para mí está bien ¿por qué? porque estoy midiendo la capacitancia parásita de la tarjeta que me entrega incluso la descarga del condensador entonces si yo quiero asegurarme de que el diodo de que la medición del diodo esté bien lo que tengo que hacer es desoldar la placa en este caso desoldar el diodo y para ello vamos a ir a nuestro vamos a empezar a desoldar con nuestro soldapool vamos a hacerla vamos a desoldar una sola una sola pata del diodo hay varias formas podemos usar el soldapool o en todo caso soldar y luego bajar ahí mejor más rápido para no hacer el video muy largo ya retiré un pin o una patita del diodo de salida está al aire ojo no necesitamos retirar todo el diodo por completo lo que he hecho es simplemente retirar un pin o una pata del diodo y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer ahora es medir en un sentido ya no me marca 0.3 bueno algo así pero un poco menos incluso y ahora si yo lo marco en sentido inverso no debería marcarme y efectivamente ya no me marca esta es la forma real y práctica de como medir componentes sobre una tarjeta de circuito impreso sobre la tarjeta de circuito impreso en este caso si yo tengo una duda es mejor ojo solamente señores de soldar un solo pin o una sola patita del componente si yo tengo un transistor o un diodo o una resistencia o un condensador que me marca un valor inadecuado o con alguna duda lo que hago es solamente de soldar una pequeña pata y luego medir vamos a hacerlo luego con este transistor ok entonces ya hemos descartado de que el diodo se encuentre en óptimas condiciones y que ese valor que veían era por la capacitancia parásita entregada por la descarga en este caso por la descarga del condensador de salida entonces vamos a volverlo a poner vamos a usar nuestro soldador vamos a ponerlo ahí y listo sin quemarnos vamos a darle un pequeño punto de soldadura para asegurarnos de que esté todo ok ahí ahí perfecto entonces hemos descartado todos los diodos en este caso los diodos se encuentran en óptimas condiciones ahora vamos a medir los condensadores que en este caso el condensador de entrada este condensador de entrada si yo tuviese un multímetro un multímetro analógico podría haber la carga y descarga pero tengo un multímetro digital de altas prestaciones y por lo tanto yo voy a hacer uso justamente de la opción del condensador obviamente acá no lo puedo medir adecuadamente el condensador por la resistencia interna y la capacitancia parásita de toda la tarjeta por lo tanto yo tengo dos opciones o medir en el modo de diodos perdón acá en el modo de diodos o en el modo perdón de resistencia un valor que no sea cero del diodo perdón o en todo caso lo que podría hacer es retirar el diodo perdón en este caso retirar el condensador y medirlo afuera pero una de las cosas más prácticas es saber si el condensador se encuentra el estado físico del condensador por lo general estos condensadores los electrolíticos vamos acá condensadores electrolíticos así tienen un positivo y un negativo y estos condensadores electrolíticos tienen una cierta capacitancia internamente tienen dos placas y las placas tienen que estar altamente aisladas y ese aislamiento es aislado por un electrolito interno que vendría a ser una placa dieléctrica que permite que cuando circula una cantidad de corriente las cargas estáticas perdón las cargas eléctricas sean almacenadas internamente en el condensador y nos permite que el condensador se cargue en un sentido solamente en un sentido cuando existe una resistencia hacia tierra lo que yo puedo hacer es que el condensador se descargue esa energía almacenada que son cargas eléctricas que no es otra cosa más que es un voltaje ese voltaje se puede descargar desde el condensador hacia un dispositivo externo en este caso hacia una resistencia a tierra ok básicamente el funcionamiento de condensadores ese es que los condensadores electrolíticos nos permiten digamos almacenar cargas eléctricas en este caso voltaje por un cierto tiempo y luego descargar en este caso básicamente lo que está haciendo es como que el voltaje sobre los diodos está así a la salida de los diodos es un voltaje con un rizado y lo que hace a la salida del condensador es filtrar este rizado y tener un voltaje de salida estable ojo estamos hablando de que el voltaje de entrada es 220 voltios por lo tanto a la salida va a haber algo así de 220 voltios por 1.41 algo un poco más de 300 voltios por eso es que el condensador tiene aproximadamente un voltaje de trabajo de 400 voltios ojo con el detalle el condensador tiene un voltaje de trabajo de 400 voltios y entonces esto que indica este es un indicador de que está trabajando con un voltaje de línea de 220 voltios que al ser multiplicado 220 voltios por 1.41 1.42 me da un voltaje de 300 y algo voltios 311 voltios creo que no recuerdo muy bien el voltaje la multiplicación entonces tengo aproximadamente más de 300 voltios a la salida y ese voltaje ojo ese voltaje interno tiene que ser regulado por el condensador por eso es que el voltaje de trabajo de este condensador es de 400 voltios ojo estamos haciendo el análisis entonces al tener 400 voltios a la salida o cerca de 300 y tantos voltios lo que necesitamos es medir este condensador entonces una primera verificación es saber el estado físico del condensador entonces vemos podemos ver que el condensador no se encuentra hinchado o dilatado porque cuando esto se infla se infla acá se muestra se nota inflado o a veces se parte el aislamiento plástico se logra partir por lo general se parte o lo ves medio o las placas acá internamente están rotas y se levantan entonces ese es un indicador de que el condensador se encuentra en mal estado para mi está en buen estado entonces vamos a medir en este caso tenemos varias opciones pero vamos a medir una forma práctica de medir es en este caso en el modo de resistencia vamos a medir cortocircuito sacar esto que sería mejor descargo el condensador mido en un sentido no me marca me llevo a marcar algo mido en el otro sentido ahí estoy viendo la carga y descarga descargo mejor vuelvo a medir pero esta es la manera convencional de poder medir un condensador y la verdad no es muy práctica porque no nos da un valor exacto si el condensador está bien o no entonces una manera más técnica es utilizar un multímetro que nos permita medir la sección de condensadores para ello tengo este multímetro de una marca el PR71B que ya este modelo no existe cambió el PR71B fue vendida a otra empresa y por lo tanto este multímetro me va a permitir medir condensadores y sus valores por lo tanto lo que pero no puedo medirlo sobre la placa entonces para ello vamos a en este caso específico vamos a usarlo vamos a ver cómo está conectado el negativo va hacia el lado de acá igual en la placa en la placa debe de permitirme vamos a desoldar el condensador de una manera adecuada con nuestro soldador y el listo así de fácil ok rápido vamos a vamos a quitarle la rebada y listo se trata de qué se trata de un condensador de 33 microfaradios 400 voltios físicamente yo lo veo bien pero puede tener sus valores alterados y podría cambiar en parte el filtrado del rizado a la salida del puente de diodos entonces lo que hago es medir con un multímetro con nuestra estrella para mí mi estrella es este señor que es el multímetro que es una joya realmente ojo esto es un multímetro de laboratorio no es cualquier multímetro no va a permitir medir no solamente estas mediciones sino también permitir hacer tener lo más importante aquí es root-mean-square es decir es un multímetro de altas prestaciones porque es true-rmc es es un multímetro que nos permite hacer mediciones verdaderas de root-mean-square ojo con el detalle root-mean-square este es un multímetro de altas prestaciones ok entonces sin ir en más detalles vamos a cortocircuitar acá 33 microfaradios 400 voltios vamos a ver vamos a ver qué medición nos da y me está dando 31.61 microfaradios a 33 que me dice el fabricante hay una pequeña tolerancia y por lo tanto el condensador está en óptimas condiciones ok entonces no es el problema del condensador estamos midiendo estamos enseñando estamos aprendiendo a medir dispositivos sobre la placa del circuito impreso ¿cómo lo pongo? oh me equivoqué lo saqué ojo con el detalle este es un condensador que es polarizado por lo tanto yo no lo yo no lo puedo poner en un sentido u otro tiene que estar en un sentido exacto de poderlo poner vemos en la placa del circuito impreso un positivo y un negativo por lo general la parte negra es el negativo ya que vemos el negativo acá por lo tanto yo lo pongo que poner de esta manera si yo lo pongo en sentido inverso este señor va a explotar ya vamos a ver algunos videos de cómo quemar dispositivos en mi canal para que vean qué es lo que sucede cuando polarizamos un condensador en sentido inverso y vamos a ver en vivo qué es lo que sucede en la práctica entonces vayamos acá agarramos la soldadura y ya descarte de que el condensador se encuentra en buen estado y por lo tanto lo estoy volviéndolo a su placa porque sé que se encuentra en buen estado así señores para aprender necesitamos tiempo ya saben no deseo personas que me estén reclamando por los tiempos si ustedes no quieren aprender es el momento de que se puedan retirar de mi canal así de simple porque veo mucha gente que constantemente critica de que los videos son muy grandes yo consumo mucho tiempo tiempo que debería estar haciendo otras cosas para poderles enseñar y sin embargo recibo clic y eso es lo más lamentable así que ya lo sabes si el video te gustó le puedes dar like y si no estás de acuerdo con el video simplemente te puedes retirar del canal yo necesito gente que aporte no necesito gente que critique cosas que no debería criticar realmente a veces es lamentable encontrarme con gente malcriada y prepotente que no solamente desea hacer quedar mal no solamente a mi canal sino a otras personas lo que yo deseo es personas que sumen sumen y que no reste ok hemos probado el condensador y ahora vamos a hacer una salvedad para probar este otro condensador que es un condensador interesante vamos a ver voy a hacer uso ojo voy a hacer uso de mi lupa porque a veces obviamente la vista nos falla estamos hablando de un condensador de 222M1KB este señor de acá 22M1KB y por lo tanto 22M1KB y por lo tanto este es un condensador de paso este es un condensador electrolítico este es un condensador de paso y por lo tanto o de cerámica al igual que estos otros de acá entonces también por la capacitancia parásita es difícil poderlos medir entonces lo que podemos hacer es o medimos como lo hemos estado haciendo pero obviamente no estamos seguros de que esto va a funcionar cortocircuito estamos en la sección de resistencia no me marca nada al ser condensadores de una capacidad muy pero muy baja estamos hablando de nanofarayos o picofarayos el multímetro no lo va a censar incluso ahí vemos que sí pero como que no no me da un valor exacto entonces lo que yo necesito es retirar el condensador y poderlo probar para ello vamos a retirar un solo pin del condensador ahí y antes de probar vamos a ir a la teoría así señores así de simple no van a encontrar nadie ningún youtuber que dicen ser expertos en electrónica que les puedo explicar de la manera como yo les estoy explicando aquí en mi canal señores esta es la manera técnica de poder entender cómo reparar o medir componentes no se equivoquen señores no estamos hablando estamos hablando de electrónica pura y para ello y para ello debemos saber explicar y entenderla eso que les quede muy claro ok entonces tenemos el condensador ya no estamos hablando de un condensador electrolítico sino estamos hablando de un condensador cerámico cuyo símbolo es este la diferencia en el electrolítico es que el condensador electrolítico te permite hacer que se cargue solamente en un solo sentido por lo tanto tiene una polaridad y es que hay que tener mucho cuidado con la polaridad mientras que en los condensadores cerámicos el dieléctrico es otro ya no es un químico como en el caso de los electrolíticos que utiliza un electrolito aquí el cerámico es otro el símbolo son dos placas paralelas que determinan el condensador o la funcionalidad como tal y la diferencia con este señor de acá es que el cerámico cerámico nos permite que el condensador se cargue con corriente o señales alternas mientras que acá el voltaje es continuo para este señor de acá aquí la corriente que permite trabajar es alterna o señales alternas por lo tanto él se puede cargar con un más menos en un sentido o se puede cargar con un menos más en el otro sentido por eso es que la sinusoide de trabajo ok entonces ¿cómo lo probamos? lo ideal es usar un multímetro como ya lo he explicado que es lo que vamos a ver acá pero acá tenemos un valor vayamos a lo que ya hemos aprendido en otros videos y tenemos el valor de vamos viendo la vista me falla le da 222M 1KB y estamos hablando vamos a ponerlo por acá arriba 222M y abajo y dice 1KB ahí les estoy mostrando tenemos ya más de 38 minutos de video ojo ojo con el tiempo señores el tiempo si estás apurado ya sabes no continúes 222M 1KB entonces 222M 1KB ¿qué significa? que el primer valor superior es el valor de la capacitancia mientras que el segundo valor es el valor del voltaje de trabajo ¿ok? entonces 1KB el voltaje de trabajo recuerdan el condensador de acá es de 400 voltios ¿por qué? porque la entrada era de 220 voltios por 1.4142 algo más de 300 voltios y por lo tanto está más que bien pero cuando ya hablamos de las fuentes switching estamos hablando de voltajes inducidos muy pero muy elevados y por lo tanto necesitamos condensadores que soporten grandes cantidades de voltaje el hecho de que sea un condensador grande no quiere decir que soporte más voltaje ojo con el detalle este es un condensador de paso o cerámico y soporta altos voltajes de hasta 1KB 1KB hace referencia ¿qué? a 1 K es 1000 voltios es decir 1000 voltios de trabajo soporta ese condensador y el término 2,2M ¿qué significa? 2 2 el tercer valor es 2 ceros picofaradios ojo con el detalle 2200 picofaradios entonces cuando hemos hablado de los múltiplos y submúltiplos en uno de mis videos hablamos de lo siguiente ¿no? faradios milifaradios centifaradios mili micro nanofaradios picofaradios ¿no? y más abajo ¿no? entonces aquí es por 10 a menos 1 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 9 entonces si yo tengo picofaradios acá 10 a la menos 9 ¿cómo lo transformo? si este señor es 2200 ¿no? picofaradios dependiendo del multímetro ¿cómo yo puedo mostrarlo en un multímetro como 2200 picofaradios o como nanofaradios? si yo estoy acá para subirlo a nanofaradios necesito multiplicarlo por 10 a la menos 6 son 3 unidades distintas y por lo tanto si yo tengo la unidad acá 1, 2, 3 esto equivale a 2.2 nanofaradios ¿no? esto ya lo hemos visto en los videos anteriores 2200 picofaradios equivale a 2.2 nanofaradios ¿ok? así de sencillo entonces vayamos acá estamos acá y vamos a medir con nuestro multímetro el condensador de 222m ojo con el detalle 222m 1kb entonces reactivo el multímetro lo pongo en la sección de condensador y voy a medir 2200 picofaradios o me debe marcar 2.2 nanofaradios he levantado un pin de condensador y efectivamente Eureka me hice 2.242 nanofaradios ¿no? levanto vuelvo a poner 2.2 2.3 nanofaradios que es básicamente lo que necesitamos el condensador se encuentra en óptimas condiciones vamos a regresarlo a su valor a su sitio ahí listo listo el condensador de salida es lo mismo se mide o se prueba de igual manera que el condensador de ahí y ahora vayamos a las resistencias de igual manera los otros condensadores de paso se miden de igual manera y las resistencias acá hay un tema interesante ya para ir avanzando con el video vayamos al valor de resistencias acá ahí y en esta resistencia por ejemplo tenemos vamos a ver si la chuntamos es 47K es amarillo violeta anaranjado la banda de colores 47K vamos a ver y efectivamente me está marcando aproximadamente 45 44.8K de igual manera podemos medir el resto de resistencias si tenemos algún valor que no nos cuadra lo que podemos hacer definitivamente es retirar un pin y medirlo vayamos acá la resistencia es el componente eléctrico pasivo más simple es más lo hemos visto en el curso y el símbolo es este nos permite darle una como su nombre lo indica una cierta cantidad de resistencia al dispositivo o a la parte electrónica con la circulación de corriente no hay polaridad por lo tanto las resistencias funcionan tanto en corriente continua como en corriente alterna y mientras mayor cantidad sea la resistencia va a haber mayor oposición a la cantidad de corriente y obviamente la cantidad de corriente que circula por ahí va a disminuir y no solamente ello va a existir una diferencia de potencial que se pueda dar sobre los extremos de la resistencia ok así lo medimos ahora lo que quiero mostrarle es algo interesante porque esta placa en la parte posterior trae dispositivos SMD dispositivos de montaje de superficie podemos ver acá y todas son resistencias SMD 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 voy a con una piscera mejor acá todas son resistencias de montaje de superficie y vamos a dar la vuelta a nuestro pequeño papel los dispositivos SMD Source Monting Device Surface Monting Device perdón tienen por lo general tres dígitos vamos a ver uno de ellos para medirlo con mi lupa tenemos acá en el centro acá no sé si se logra ver ahí se logra ver acá acá tenemos dos resistencias una de 331 la superior y la de abajo es 22244 331 y la de abajo es 244 ¿no? a ver no sé si se logran ver bien entonces tenemos dos componentes solamente para prueba el componente 331 que es una resistencia y el componente 244 331 equivale a qué en resistencias 33 los dos primeros valores se copian y el 1 es el número de ceros el tercer valor el número de ceros en este caso es 330 ohmios si este señor tiene 244 es 24 y 4 ceros 1 2 3 4 por lo tanto tiene 240 kilohmios ¿no? 240 kilohmios vayamos a la prueba entonces entonces el primero el de arriba es 331 y el segundo de abajo es 244 entonces el primero debe marcar de 330 ohmios aproximadamente estamos en resistencia acá y efectivamente me está dando en kilohmios más o menos 319 ohmios aproximadamente que son 330 ohmios el segundo es 244 que vendría a ser 240K es el de abajo y efectivamente me está dando aproximadamente 231 estamos no se olviden que estamos midiendo la capacitancia también para cita interna este otro de acá acá a la derecha tenemos 183 arriba el de acá 183 acá por lo tanto hay 18K 17K efectivamente por acá hay otros 102 102 vendría a ser un K acá y me está marcando efectivamente 0.97 ohmios o 970 ohmios aproximadamente un K y aquí tengo otro que me marca 390 ohmios acá 390 que vendría a ser 390 que vendría a ser 390 0 vendría a ser que 39 y al ser 0 esto se descarta 39 ohmios entonces este señor de acá de al fondo la resistencia de ese medio de al fondo debe marcar aproximadamente 39 ohmios y efectivamente tenemos el valor ahí 38.37 y algo obvio así de simple señores y ahora si vamos a la parte más importante que es el transformador y el tenemos tenemos el transformador tenemos cuatro componentes transformador modfet transistor y este de acá es un pequeño octoacoplador es un aislador vayamos con el aislador que en este caso es un octoacoplador y según obviamente lo que yo he visto antes y lo que este más o menos ya he ido viendo porque para hacer este video obviamente tengo que haber investigado un poco se trata de el FL 817 C y en la parte de abajo dice F309 toda esta información está acá en el octoacoplador y este octoacoplador es un dispositivo de cuatro pines pin 1 este es el pin 1 el pin 2 tenemos el pin 3 y el pin 4 y este señor no es otra cosa más que un un diodo infrarrojo interno y aquí a la salida tiene un pequeño transistor un fototransistor entonces si yo entrego acá con arduino o con una resistencia le aplico 5 voltios y este señor lo mando a tierra yo puedo poner una resistencia de 220 ohmios acá y aplicar un pulso o polarizar de manera directa más o menos al fotodiodo o al diodo infrarrojo porque pueden usar diodos infrarrojos o fotodiodos por lo general se utilizan infrarrojos diodos LED infrarrojos internamente existe esto y un fototransistor polarizo directamente al infrarrojo él entrega la luz internamente al fototransistor el fototransistor conduce en saturación acá puede haber un voltaje de 12 voltios por acá va a haber una resistencia X y una pequeña válvula tirada a tierra algo así de manera tal de que si yo aplico un pulso acá voy a conducir el transistor en saturación circula la corriente entre colector y emisor va por la resistencia va a la lámpara y la lámpara se enciende de esta manera yo puedo aislar la parte izquierda con la parte de la derecha por eso le llaman octoaisladores octoacupladores y cuál es su función acá aislar de la parte electrónica que es la parte izquierda que vendría a ser de la parte de oscilación de la parte de la salida de la parte de potencia entonces ¿cómo lo pruebo? simplemente acá debe haber un diodo y acá debe haber un transistor a la salida entre los pines unidos para ello voy a la sección de diodos acá voy a la sección de diodos y por lo tanto en la parte positiva vamos a ponerlo acá para que se vea mejor acá debe haber un diodo que mide en un sentido en este caso el sentido es el ánodo en el pin 1 y cuando yo invierto no debe marcar y efectivamente no me marca y en el otro lado me debe marcar una cierta capacitancia porque está a la salida y por lo tanto aquí me debe marcar un cierto valor debo suponer que es la capacitancia del colector emisor si invierto me debe marcar también entonces yo debo suponer por su posición técnica que el octocomplador está bien de lo contrario tendría que sacarlo y probarlo con un circuito aparte como lo estoy explicando acá ya después en otros videos voy a explicar como probar realmente un octocomplador ya de manera más técnica pero para mí el dispositivo se encuentra en un estado porque el diodo de entrada se encuentra bien y el colector y emisor la salida también se encuentra en este caso del fototransistor también se encuentra bien otro tema interesante a probar acá es el para dejar lo último los semiconductores es en este caso el transformador de aislamiento tenemos seis pines del transformador cuatro de entrada y dos de salida y no son más que todo estos pines de acá estos dos estos dos estos son entradas entradas y la salida vendría a ser estos dos entonces ¿cómo es que funciona el transformador? este transformador no es más otra cosa que tiene una bobina así tiene una bobina así y aquí tiene un secundario así ¿no? entonces el primario P1 primario 2 y el secundario 1 entonces si yo hago circular una corriente por la bobina y otra corriente por acá puedo inducir una segunda una tercera corriente por acá a alta velocidad básicamente es la función a través de la ley de Lenz y las otras leyes de la física que hemos visto cuando hablamos de las bobinas yo si hago circular una corriente por acá puedo inducir en el elevanado en el primario puedo inducir una corriente en el elevanado secundario de manera tal de que el voltaje lo puedo ampliar o reducir dependiendo de la bobina que utilice en el secundario en este caso es una bobina que nos va a permitir a la salida también con el voltaje regulado del sender de 12 voltios aproximadamente ¿cómo mido? simplemente es continuidad ¿cómo mido un transformador? perdón a través de la continuidad entonces tengo la entrada dos bobinas de entrada de manera independiente de la salida entonces no debe haber yo puedo medir continuidad acá a acá continuidad acá a acá pero entre estos pines de aquí para acá no debe haber de acá para acá tampoco y entre estos debe haber solamente continuidad entre la salida nada más más no con la entrada vamos a probar eso para ello mido continuidad ahí entrada y salida continuidad cero esta bobina de marca más aproximadamente 14 13 ohmios y la salida estoy midiendo la continuidad de la bobina si invierto la bobina lo mismo la bobina no tiene polaridad en marca cero vamos a ponerlo más arriba y entre estos dos señores no debe haber continuidad la salida con la entrada ni entre las entradas tampoco de manera independiente solamente la bobina entre ellas no más existe continuidad así se mide un transformador de este tipo transformador que nos permite aislar la entrada con la salida finalmente debemos medir el MOSFET y el transistor el transistor debe ser un transistor no lo he visto realmente para poderlo medir adecuadamente un transistor lo que necesitamos es retirar uno de los pines para ello voy a retirar la base adecuadamente para poder este soldar medir adecuadamente entonces para ello voy a usar mis lentes especiales vamos a vamos a retirar la base voy a suponer que la base es la que voy a retirar ahí más o menos vamos a retirar y la base y vamos a retirar y ahí yo ya liberé uno de los pines del transistor ya está el aire el pin de acá lo he retirado son tres pines, el transistor tiene tres pines vamos a hablar rápidamente del transistor y liberado uno de sus pines y ahora aquí en el papel vamos a describir rápidamente cómo funciona un transistor NPN ya lo hemos visto en otros videos igual voy a describir todo transistor tiene tres pines tiene una base, un colector y un emisor en este caso este es sustrato NPN y el transistor tiene varias funcionalidades una de ellas es de poder amplificar una corriente de entrada y a través del colector emisor la corriente de circulación a través del colector emisor pudo hacer que la entrada pequeña se eleve una señal mucho más elevada a la salida es la función de amplificador o pudo hacer que si yo aplico un voltaje entre base y emisor de 0.7 voltios pudo hacer de que el transistor se sature y trabaje en saturación de manera tal de que se comporte como un interruptor ON-OFF es decir, si yo no aplico ni un voltaje entre base y emisor la resistencia entre colector y emisor es muy elevada y por lo tanto el voltaje de entrada de la salida siempre va a ser de la fuente por lo tanto no circula corriente entre colector y emisor pero si yo le aplico un voltaje de 0.7 voltios entre base y emisor esa es la funcionalidad OFF si le aplico un voltaje de base y emisor de 0.7 voltios lo que hago es que se sature el transistor y entre pase de corte a saturación por lo tanto el voltaje de colector de emisor es de 0.2 voltios en ese instante de tiempo todo el voltaje va a ir de la fuente hasta acá y por lo tanto va a circular una corriente de colector a emisor de esta manera el transistor se comporta como un interruptor encendido en el otro sentido cuando no polarizo se comporta como un transistor como un interruptor apagado entonces esas son las dos funcionalidades y como es que pruebo entre base y emisor y base y colector que es lo que vamos a ver en estos momentos como es que pruebo ahora realizo las pruebas entonces estoy suponiendo que el pin quede retirado de la base me voy a la sección de diodos acá voy a suponer que la base es este ahí es NPN vamos a marcar y no es NPN es un trayector PNP al parecer invierto las puntas y efectivamente es un PNP no es un NPN y eso que significa que la base no es P sino es un transistor de estas prestaciones es un transistor PNP tiene una base un colector y un emisor y por lo tanto la base es N este es P y este es P o sea igual el funcionamiento es el mismo pero los sustratos son distintos por lo tanto la base es negativa por eso que cuando yo pongo aquí sobre el PIN me marca en un sentido 6321 y cuando pongo en el otro me marca 6654 por lo tanto esta es la base el colector y el emisor el emisor siempre es el que marca más eso lo hemos visto en otros videos ya hemos explicado como funciona como me lleva un transistor acá me marca 6333 acá me marca 6654 si yo invierto las puntas no me debe marcar y esto es el indicador que el transistor se encuentre en un estado ok vamos a cerrar vamos a soldar el PIN de la base del transistor PNP y para concluir el video vamos a ver la parte más importante que es el MOSFET el transistor MOSFET que es el de acá este transistor MOSFET es el MOSFET 4N60 acá viene la parte interesante del video que es el transistor MOSFET perdón ahí que es el transistor me movió la cámara el 4N60 el 4N60 acá el 4N60 este es un transistor que tiene un gate un DRYAN y un source el pin la nomenclatura es así 1, 2 y 3 y por lo tanto hay tres valores importantes en todo transistor MOSFET que hay que tener en cuenta que es el voltaje DRYAN source o sea el voltaje que hay entre DRYAN y source DRYAN en inglés viene el drenador el source el surtidor y el gate la compuerta por lo tanto para que yo haga las funciones de que el transistor se convierte como un gran interruptor ON-OFF porque es lo que está haciendo lo que yo necesito es aplicar un voltaje de compuerta específico para que exista una alta corriente entre DRYAN y source esto es un equivalente a los transistores algo así como esto la base el colector y el emisor pero ojo no nos confundamos que estos son los transistores en caso de los bipolares pero no es el tema de lo que estamos hablando acá estamos hablando del transistor 4N60 que es un MOSFET ok entonces tenemos un DRYAN un source y un gate para que yo exista una corriente de DRYAN del drenador al surtidor debo aplicar un voltaje entre compuerta y source ok lo importante de este de este MOSFET es que tiene de protección un diodo sener incorporado que es este de acá y al tener un diodo sener ya la funcionalidad cambia porque no tanto la funcionalidad sino la forma de prueba que es lo que vamos a ver en estos momentos entonces hay tres valores importantes a tener en cuenta en todo el MOSFET que es esto de acá el voltaje de DRYAN al sort 650 voltios el voltaje máximo que puede soportar 650 voltios para este modelo el 4N60 hay una resistencia de DRYAN al sort mientras menor sea la resistencia ojo la resistencia interna es mejor hay que tener en cuenta ese detalle recuerden todo MOSFET lo importante en todo MOSFET es su resistencia de DRYAN al source son estos tres valores pero este valor es muy importante el RDS y finalmente también otro valor importante es el valor la cantidad de corriente máxima que puede soportar en este caso es de 4.5 amperios ok entonces les hablé al inicio de este video estas características que esta fuente tenía aproximadamente un voltaje de salida de 12 voltios que le entrega la salida y una corriente de 5 amperios entonces la pregunta que les dejo a ustedes como comentario es realmente el MOSFET nos permite determinar la corriente de salida del adaptador que opinan ustedes dejen sus comentarios al respecto lo que si les puedo decir que para esta fuente yo cambié este MOSFET a un MOSFET de 9 amperios y por lo tanto mi adaptador ya no es de 6.5 no es de 5 amperios y no es de 9 amperios con eso les di la respuesta ok vamos a probar rápidamente este MOSFET no lo voy a retirar para evitar perdón para evitar que el video se haga más largo no lo voy a probar aquí retirando esta placa acá tengo unos dispositivos que que son el reemplazo de este señor incluso acá tengo el 4N60 acá que es el mismo pero este de acá el original era este el 4N60 lo cambié por uno de 9 amperios para tener una fuente un adaptador de mayor amperaje entonces como es que mido si tengo el 1, 2, 3 el 1 es el gate el dryan y el source ya para acabar el video y entonces una única forma en mi multímetro no me va a permitir medir o disparar este tipo de MOSFET ¿por qué? porque son no entrega la cantidad de corriente para poder disparar la compuerta por lo tanto lo que yo voy a medir básicamente es el estado de este diodo en este caso el diodo que existe entre dryan y sobre o sea el diodo que existe entre el denador entre pin 2 y 3 para ello lo que voy a hacer es pongo el multímetro en la posición de diodos y veo que en dryan es el negativo el negativo que es el 2 y el positivo vendría al ser el source entonces yo ahí puedo vamos a ponerlo ahí ahí puedo medir un diodo de 0.5481 si yo invierto no debe marcarme el diodo sender y efectivamente no me marca así yo dispare no me funciona el disparo porque este tipo de diodo a tener esto no me permite hacer eso de esta manera es que como es que puedo yo probar el MOSFET en fin si necesitas más información acerca de los MOSFET hay un video que he hecho al respecto y lo voy a dejar en la descripción de este video pues bien hasta aquí toda esta parte del video espero que el video les haya gustado la verdad que es placentero y de mucha utilidad poder hacer este tipo de videos para ustedes altamente electrónicos si este video te gustó no te olvides de darle like así mismo los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales twitter facebook web más pinterest y obviamente aquí en mi canal de youtube y los invito a que sigan viendo y compartiendo mis videos si no te has inscrito también todavía aún no te has suscrito en mi canal te invito a que te puedas suscribir de una vez gracias por su atención y Gracias por ver el video.